TEMENOVO DISCO NUEVO Porque si no estamos bien Solamente Así de sencillo Y así nada más Solo aléjate de mi Y llego la familia papi Sabes Yo decidí o me Y el famoso Que no es nuestro caso Porque andamos Yendo de amor Y bien románticos Y por eso Hasta que Dios lo decida Que venga el salón Y ya Y este es el estilo y el sabor Pequeño Miguelito Desde el Tapa Guerrero Para famosos Jueganos Internacional Para amigos de la Juárez San Agustín Capacío Hasta casi 760 Todos los niños hermanos Capulando la Juárez Por el amor Que yo te daba Nooo Ya da que el puñal Exacto Y te parás Y te parás Y te parás Todo mi amor Para chaco y chicas Se cerra mi chucho Y te parás Y te parás Y te parás Todo mi amor Adaganes de Chaco Como Misteriosos De los reyes El dios Peloso El pato Mirata La ruta La ruta La unidad La unidad La ruta La ruta La ruta La ruta Parada La ruta La ruta La ruta La ruta La ruta La ruta Bonito lo bonito, abrazo, siempre Y el famoso, sigue Ricky Pan, sigue Ricky Pan Y escucha, algo bonito esta noche Adiós, adiós mi amor Aléjate, aléjate contigo y llévate un piso El famoso Juegos Internacional Sabrosos, para primos tres Para chupote, puñe, sonrisas, sangre Carreras, amor, polvo, lechones, tío, pintumos, gato, guiso Para duros de sabor, llévenos la paña Para, maldito el niño marco Y su cariño el hombre es el duque Casilla Chorro Juanito Aléjate, 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 aléjate Niño de la voz Y la voz de Tercio Pelo De tu madre, el famoso Dice para, Coco Flores Mi amor, mi juventud Mi vida entera Creces, Omar, sí Allá Por tu sabor y creces, por tu música La mano de ese amigo Maldito salvaje Mi vida Está revenido a tu ¡Voy por este ser que está muriendo! ¡Vamos! Mi corazón Para la bella Daria Y su amor es Chavo Banda ¡Voy por este seriante! Pec gerneclavi Dé Pero Con una cruz Ese bumbul y chulo ¡Prendita a mi Mi chula de Chulas ¡Junior! Mi hermosa Daria Con todo el radio La cruz Amarcita Rojas Rejo, lo mismo Mi chilita Junior Y su amor es Chavo Oro Amor impresionante Para la madre de Movos factor Ch threads Para varios medios seguidores Y el famoso Y si tú no estás Y estamos mal Aléjate de mí A que no es nuestro caso ¡CRISA! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amor! Para mi padre o mi amor es Los guisos sonrisas Son los guisos en fin La raza bueno, gran familia Para los guías de corazón La hermosa carita Y su amor, amor Para más su amor es cristiano Y a mí su amor es ¡Adiós! Chicharrín y chama chocococoso Esta noche El ser gallina querido Llevas en mi canal, Tito Tochich Los primos de Cigra familia ¡Samosos! ¡Anacares de Azorba! Mirándome los malos Aléjate de mí Para más misteriosos Los reyes Mirándome los malos XVI Y a la cañita De tu mal paz ¡Noooooo! A la cañita No te llevas ¡Niños malos! 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 ¡Niños malos!